Seguro, usted se acuerda de este video que le vamos a mostrar, porque la semana pasada nos partía el corazón ver cómo le roban a este pibe, este muchacho, este chico, cómo le roban su herramienta de trabajo, es un cadete, trabaja de cadete, y le robaban en 15 segundos, así, de esta forma, le robaban la moto. Esto se lo mostramos la semana pasada. Hoy la historia es distinta, la historia que le queremos contar, porque sabe que, especialmente en este momento, nos hacen falta este tipo de cosas. Emanuel experimentó en carne propia el significado de su nombre, Dios con nosotros. ¿Y de qué manera? Este joven de 31 años, padre de familia y delivery, hace una semana le robaron su moto. Todo quedó registrado en las cámaras del bar de Boulevard y Sarmiento, donde trabaja. Un alma anónima, generosa, solidaria y desprovista de todo, le regaló una moto nueva. Infinitamente agradecido, se quiebra por semejante acción. Al día posterior al robo, me llama Gustavo, que es uno de mis jefes, y me dice que había una persona que había llamado y que me iban a regalar la moto. ¿Esa persona vio y vivió lo que vos atravesaste en el momento del robo? No sé por qué, no sé quién es. No sé quién es. Porque lo único que le pidió a Gustavo era mantenerse anónimo. ¡Qué hermoso gesto! La verdad que sí, yo no tengo palabras. Y justamente lo que le decía él ese día, que me dijera quién era. Porque realmente a mí me llevaron mi herramienta de trabajo. Porque en esta situación fue lo único, como yo tenía la moto, dije bueno, pongo la moto y... Y era lo único que, digamos, que a mí me ayudaba a llevar todos los días la comida a casa. ¿Y cómo fue? ¿Vos llegaste a trabajar y la moto te estaba esperando? No, no, no. Gustavo me fue a buscar a mi casa y fuimos a la concesionaria. O sea, que el efectivo se lo dio a tu patrón. Exactamente. Él había hablado a la mañana de la concesionaria y me llevó Gustavo y fuimos y buscamos la moto. ¡Qué maravilloso! No tengo palabras para agradecerle lo que hizo por mí. Es más que agradecerle. Me dio la oportunidad de poder seguir trabajando, que es lo que era mi preocupación más grande, digamos. Y gracias. Realmente muchas gracias porque dentro de todo lo que me pasó realmente fue como un mimo al alma, como dicen. Y nada, gracias. Ojalá en algún momento se comunique conmigo y yo pueda agradecerle personalmente también porque... No tengo más que eso. Más que decirle muchas gracias porque realmente no tengo palabras.